En la sede del partido Gran Alianza por la Unidad Nacional Cana de la Ciudad de Santa Ana, nuestro diputado Juan Carlos Mendoza, junto a nuestro candidato por la Alcaldía de Santa Ana, Alfredo Lemus, realizaron la entrega de láminas para techos de vivienda, por lo que se beneficiaron a decenas de familias que en esas fuertes lluvias afectaron sus viviendas. Las personas agradecieron a nuestros funcionarios el buen acto que realizaron cuando más lo necesitaron. Juan Carlos Mendoza, haciendo obras y legislando para El Salvador.